Rep y pocas, del último podcast que han hecho Bueno, creo que hoy tienen otro, pero del último que hemos estado mirando Las mujeres dais más valor a los hombres promiscuos Interesante Vamos a ver si es verdad Andrés Raw Music, todo depende de aquello que se busque en una pareja Si tú quieres un hombre de alto valor, debes ser la mujer que ese hombre necesita Y un hombre de alto valor no necesita una mujer independiente Necesita una mujer que sea su seguidora y a la cual poder proveerle Pues eh Pereza de gente Oye, pero porque no está en falta de respeto A mí me da pereza, no me faltaba el respeto A mí me da pereza tratar con gente con estos pensamientos ¿Te estás tratando con uno? Pues bueno, escúchame, a mí no me da pereza tratar con gente Yo te digo porque es que no llegamos O sea, a que me acabo A mí me daría pereza que toda la sociedad se basase en mujeres Que venden su toto en OnlyFans y aún así estoy aquí Intentando tener un debate con vosotros acerca de la familia Pero mucha pereza no te debe dar cuando sí que te interesa Porque al final somos las que te están dando juego para crear una entrevista Pero al final Sí, eso me acuerdo, hay una comentarista americana Candace Owens, que fue también con podcast Como el repeat podcast o whatever Y todas las chicas eran de OnlyFans O directamente cariñosas Y ella habla de ellas también en su canal Como lo hago yo Y las cariñosas le decían Bueno, pero tanto no puedes estar en contra de nosotros Si hablas de nosotras luego en nuestro canal Y ella le dice Es que por mucho que opone todo esto Hay que decir que son fascinantes ustedes Y es totalmente O sea, estas chicas Y no solamente las chicas Los chicos también Que se dedican a hacer este tipo de cosas degenerados Por mucho que uno está en contra de ello Es fascinante al final Lo que es fascinante De una forma como Como que lo ves externamente Como si fuera un circo ¿Me entiendes? Yo veo estas cosas y digo Es un circo ¿Te ves fascinante? Como los freak shows Que vas a un circo Y tienen como el hombre más bajito del mundo Este tipo de cosas Ver la mentalidad Que está detrás de toda esta gente Para llegar a este tipo de cosas Acabo con jaquecas Bueno, pero yo también acabo con jaquecas Cuando me hago tres vídeos para mi only Bueno, vamos a seguir Lili La mayoría de hombres de valor Son hombres de carácter fuerte Porque se forjan de esa manera Para llegar a donde están Y no necesita una mujer de carácter fuerte Con la cual discutir Quieren una mujer joven, linda, agradable Y que les dé paz Y sumisa Calladita Sí Pero sumisa no es lo que tú interpretas por sumisa ¿Tú qué interpretas por sumisa? No, por lo que están diciendo De eso De talladita De asentir De sí, sí No, no, no No estoy de acuerdo Yo no creo que uno A ver, yo de entrada Estás confundida, soy sumisa Pero bueno, Andrea, te dejo No, no, o sea Yo creo que una de las cosas Que enamoran a un hombre de una mujer Es precisamente que no sea sumisa Ojo Que no quiere decir que sea una respondona Y que esté todo el rato buscando pelea O el que esté tal Pero que una mujer se haga valer también Eso a un hombre le encanta Claro Hay una palabra en inglés Que se llama doormat Que es cuando Doormat es una persona Que no tiene límites alguno Que tú le dices como Tírate de un quinto piso Y va y se tira Y que en una relación Se deja imponer de todo Y siempre está ahí como Sí, 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 sí Entonces hay una diferencia Entre eso Porque muchas mujeres Escuchan esto y dicen Ay, tengo que ser Tengo que ser un doormat Y es como No, tú tienes tus límites Y te vas a dar a respetar De la misma forma No quiere decir Llegar a ese punto Como que el hombre Te está tratando mal directamente Y tú estás ahí como Sí, sí O te estás siendo infiel Y tú estás como Sí, sí, sí Lo que tú digas Porque siempre que dicen Eso es sumisión Pero asumen que es como ese extremo Hola Francisco Hola Fiero Gracias por estar aquí A mí nunca me ha ido También con los hombres Es como cuando me he dado a valer Cuando he tenido Sí, pero cuando es necesario Andrea Aquí yo voy a traer aquí En un punto contigo Que es verdad que en cierto sentido Un hombre no quiere ir a la casa Que le digan Eh, que no sé qué Que ayer no me cazaste el dinero Para comprar que no sé qué No A una mujer que se te va a refirir Que sea con cultura Que sea con cariño Y ojo Que no se deje pisotear Es que la gente entiende Sumisa con sometida Confunde esos dos términos Sumisa es una mujer Que voluntariamente Decide Someterse al liderazgo del hombre En muchos aspectos Y yo creo que la mujer sumisa A largo plazo Si has cogido bien al hombre A la cual ser sumisa Le va a ir bien Si te sometes a cualquier imbécil Voluntariamente Vas a pasarlo mal Pero porque nos tenemos que someter A un tío que sea menos imbécil O más imbécil Si no me quieres someter Si quieres que te cuide Todas quieres que te cuide Eso es mentira No digáis Pero no Tampoco Quiero cariño No sentirme protegida Pero tú Ah vale No sentirme protegida Ok Creo que sí es una imperativa femenina Sentir que tu hombre te protege O sea Completamente Indudablemente está en nuestra genética Ya que tú Porque si es cierto Si es cierto Y esto me lo hizo ver De hecho Roma Gallardo Como que muchas veces Caemos en estas cosas De Ay la genética Y luego por otro lado No queremos admitir Si estas cosas de la genética Si es cierto Que tú puedes tener Estas cosas genéticas Al final Y decir No bueno Tengo esta necesidad genética Pero no quiere decir Que vaya a seguirlo Que vaya necesariamente A irme por esa ruta Pero Sigue estando ahí O sea Tú como mujer puedes decir Me gustaría tener un hombre Que me proteja Que me cuide Pero lo voy a hacer yo sola Voy a quedarme toda la vida Yo sola Y lo voy a hacer yo Y no me hace falta Puedes tomar esa decisión Pero no quita que va a estar ahí Igual que tú como hombre Puedes decidir Quedarte toda la vida Con tu mujer Y incluso cuando ella Ya tenga cierta edad Y por mucho Que puedes estar feliz No te digo que no Muchos hombres Están súper felices Con sus mujeres Y pasa el tiempo Y muchas mujeres Están felices Con los hombres Pasando el tiempo Pero no quiere decir Que la genética No vaya de alguna Llevarte por la ruta Que te vas a sentir atraído A otras personas A chicas más jóvenes Que se yo Lo que es la decisión Va más allá de eso Y dices No me quedo aquí Porque aquí es donde estoy Llegan Yo no tengo un chico Tengo novio Vale 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 Bueno eres bisexual Imagínate en el hipotético Imaginario mundo Donde Lilith no tiene una novia Y tiene un novio Llegan Un pintamonas Y le dicen Eh chaval Tu novio es una zorra Y dame tu móvil Y él coge el tío Eh perdona tío Y se lo da A ti se te seca la vagina De por vida De por vida Pero que eso no quiere decir Que me tenga que estar defendiendo Y sacándome a mi Las castañas del fuego Como si fuese el macho men O sea Evidentemente Depende En una situación de violencia Es el hombre El que debe poder Debe de tener la capacidad De sacarte las castañas del fuego Pues no lo sé Depende del hombre Porque igual pones a un hombre De 1,50 Y pones a una tía De 1,80 Que te mete un puñetazo Y te dobla Pues aún así gana Aún así gana el hombre Depende No Ganaría el hombre En un 90 No depende Este es el típico discurso feminista Hay mujeres tan fuertes Que les ganan a los hombres Hay mujeres tan rápidas Es que él corre más rápido No, no es así No El hombre más rápido Siempre va a ser más rápido Que la mujer más rápida Con mucha ventaja El hombre más fuerte Siempre va a ser Olvídate del hombre más rápido Los hombres O sea El hombre No sé Número mil Literalmente Así es la diferencia Va a seguir siendo más rápido Que la número uno De mujeres El 99% de esa pelea Ganaría generalmente el hombre A no ser que tenga Algún tipo de deformidad Y tenga los brazos como hilillos O que la tía tenga Un tipo de deformación Y yo no tengo ni puta idea Vale, bueno Pero estamos hablando De la mejor de las mujeres Contra el peor de los hombres En ese caso podría ganar Se ha comprobado El chenique no ganaría No estoy de acuerdo La mayoría de hombres de valor Yo esto ya lo he leído Espero que sean todos hombres de valor Y no se casquen bajas Luego después Al salir del directo Porque aquí damos clases Pero Bueno, ya A ver, tú tienes que esperar Justo lo que Pero bueno Pues entonces que se calle En la bocaza Jota, los trabajos Deberían brindar Un barrio de agua Jota, los trabajos Deberían Eso es lo triste Que estas chicas Después de estos podcast Reciben tanta exposición Que acaban recibiendo Montones de nuevos Suscriptores Para sus only Porque montones de estos hombres Están mirando el directo Y están como escribiendo Sí, como Peutea Te vas a quedar sol Al muro Y luego son los primeros En suscribirse Van escribiendo eso Y por otro lado Están suscribiéndose a la cuenta Deberían brindar un valor agregado A la sociedad El OnlyFans No brinda beneficios reales Al contrario Solo empeora la comprensión De las dinámicas sociales Entre hombres y mujeres Saludos desde México Joana Mastica y hielo No sé por qué dicen eso Pero te lo han mandado a ti Joana Es inteligente Que la tica gane mucho dinero En OnlyFans Pero también Esa es la que siempre está así Bien debe aceptar Las consecuencias de su decisión No todo en el mundo Es el dinero Existen los valores Y la dignidad de la persona Quedan ya tres más Andrea Te amo Andrea te amo Eres mi ídola Leo Portela Bienvenido a la comunidad Hombres Buscar mujeres La que menos pena De César Ortiz Tío Gracias por la donación Vamos a hacer aquí Una pequeña connotación El mercado de citas Sabéis lo que es ¿No? El mercado de citas Es espacio no físico En el cual hombres y mujeres Interactuamos Para buscar la mejor opción De pareja en el largo plazo Me encanta la definición Es como que la acaba de sacar De un cuaderno De un libro de escuela O algo así Ese espacio no físico Donde hombres y mujeres Interactúan Inevitablemente Cualquier persona soltera Que le guste Como el tipo de cosa Que vas a un examen Y te dicen Define el mercado del amor Y a tener una pareja Define hipergamias Imaginan que estemos en un punto Y llevemos un punto O algo así Que vayas a la escuela Y tengan que estudiar estas cosas Como no sé 50, 100 años de ahora Como el red pill movement Define hipergamias Define no sé qué Como en una clase de sociología Define hombre de alto valor Según los red pillers Si es como 6 pies 6 figuras mensual Al año Está en ese mercado ¿Tú estás buscando algo? Activamente No ¿No? No Pero si llega, llega Si llega, llega Estás soltera O sea, no te restas Rara la mano Tú estás en el mercado Tú, por ejemplo, no No buscas nada Estás fuera Yo, bueno No estoy en otro mercado En otro mercado En otro nivel Está en el mercado De Proxeneta Literalmente Proxeneta virtual ¿Qué notas os dais A vosotras mismas En el mercado de citas Independientemente De si estáis en él o no ¿Qué notas te das A ti misma? Vamos por ti Yo me daría un 7 Pero soy por culera Más no poder Hostia Joder macho ¿Qué? Por culera ¿Hay quien entiende Qué dice? Yo me daría un 7 Pero soy por culera Más no poder Hostia Joder macho Ni idea ¿Qué estás diciendo? Había un creador De contenido Que falleció Que falleció Que se llamaba Que avanceamos De este tipo de cosas Red Pill A mí me gustaba a veces Y a veces no tanto Y se hizo súper viral Y falleció Y falleció súper joven De repente Hace como un año y pico O algo así Y siempre Él se hizo viral Porque llamaban mujeres Casi siempre Llamaban mujeres A su show En vivo En YouTube Y hablaban con él Ay no encuentro No encuentro un hombre Que sé yo ¿Qué tengo que hacer? Y que siempre Tenían las expectativas Muy altas Y ellas no No estaban al nivel De lo que estaban pidiendo Generalmente Tipo 40 años Obesa Con tres hijos Y querían un hombre De 30 millonarios ¿Me entiendes? No te digo que no pueda pasar Pero es un poco como No me extraña que estés soltera Si solamente estás buscando eso Y Él siempre les decía Que se dieran ellas Una puntuación Del 1 al 10 Como acaba de ser Jota con las chicas Y la mayoría Él siempre decía Ok date Del 1 al 10 Pero no te puedes dar un 7 Porque todo el mundo Se da 7 Yo misma Ahora le pregunto a ustedes Que se dan del 1 al 10 Tu instinto Casi siempre es darte un 7 A mí me va a preguntar Y te digo 7 Entonces Esa estrategia Es muy buena Porque Te fuerza A ver si eres un 6 O un 8 Porque un 8 Ya es como Un 8 tienes que ser Súper atractiva Y un 6 Es como que eres mona Estás por encima de la media Pero eres mona Pero es más realista Porque el 7 Se lo da todo el mundo Aunque no estén lejos Ni del 8 Ni del 6 Entonces ponía A la gente más realista Yo si tuviera un show Como esto No le dejaría a la gente Darse un 7 tampoco Le diría Del 1 al 10 Es que te das Y no te puedes dar 7 A ver que se dan A ver si se dan el 8 O si se dan un 6 Pero creo que si me conoces Soy buena persona Cuando quiero a alguien Le quiero muchísimo Doy todo por una relación Y me involucro Al 100 No, al 100 no Al 500% Pero tengo mis cosas Como todo el mundo Yo me doy un 7 Pero me hubiera gustado Que él especificase Porque según la respuesta Que está dando ella Parece que ella asume Que es en base a Como en general A sus cualidades en general Tipo personalidad Cuánto se entrega en la relación Y creo que él va más Por la ruta del físicamente A pesar de que dijo El mercado del amor Siento que va más Por la ruta del físicamente Esperaba un 10 Pues yo te iba a decir un 10 Y ya lo has dicho Un 10 Tú eres un 10 Esa es la respuesta típica De las chicas only fans En Estados Unidos Que van estos pocas Todas dicen 10 Yo soy un 10 Vale ¿Tú Joana? Un 10 ¿Tú Luna? Yo mismo Un 7 También tengo mis cositas Hay mis taras mentales Acabamos de ver a 2 mujeres O 7 o 10 Es lo que sea todo el mundo ¿Y tú Andrea? A ver yo creo que mi número Lo pone mi mercado Es decir Si yo he estado con hombres X O sea Con hombres de un determinado perfil Y tal Pues asumiré que mi valor Es mayor o menor Yo Totalmente así como yo lo veo Con alguna que otra excepción Por ejemplo No sé Vamos a decir Megan Marcos La mujer del príncipe este De Inglaterra El pelirrojo Que se fueron a Estados Unidos Yo personalmente Sé que esto Hay gente que la ve atractiva Yo personalmente no la veo Muy atractiva Y sin embargo Está casada con un príncipe Que no es de muy alto valor Como tal Según las cosas que ha hecho Pero bueno En papel lo es Es un príncipe O sea Con excepciones Como esa en ese caso O muchas otras Regularmente Dependiendo del tipo de personas Que tú atraes Vas a poder decir Ok yo estoy por aquí Más o menos Porque tú puedes decir Yo soy un 10 Como es esta chica Pero estás con hombres 10 ¿Me entiendes? Gracias O sea No lo mido en lo que yo valgo Sino en los hombres Con los que me han elegido O sea que tu valor Depende de un hombre En el mercado de cita En el mercado de cita Absolutamente Tu valor depende del hombre A no ser de que seas Entonces a mí A mí no me puedes gustar A ver Escúchame A una tía no le puedes gustar Como todas estas chicas Que dicen que son un 10 Que son un 9 La mayoría serían modelos O serían actrices Si fuera el caso Con excepciones O sea Hemos visto chicas En la vida real Que literalmente son un 9 O un 10 Alguna vez Yo Son muy pocas las que ves De verdad Y que tienen un trabajo normal Pero la mayoría A veces no lo son La mayoría de las veces Son actrices O modelos O son las mujeres De no sé quién Eso de Ay soy un todo Somos un 10 No, no es así A ver Yo no busco gustarle No, pero da igual Que lo busques o no Pero puede pasar Pero mi mercado de citas No está en las mujeres Porque yo busco Un hombre muy concreto Que es el que yo Activamente busco O encontrado Ya, pero no estás diciendo Lo que estás buscando Estás diciendo que La nota que te pondrían Dependría de los hombres Hombre, claro Si yo me pongo un 10 Por ejemplo Yo me pongo un 10 Porque me quiero mucho Pero la realidad Es que he estado Con dos hombres Que me han maltratado Que no sé qué Que tienen un perfil Que nadie quiere estar con ellos Etcétera Pues mi valor Por mucho que yo me quiera un 10 Esa es mi realidad La realidad es que Los hombres que consigo Son unos perdedores Que me tratan mal Que no sé qué Que no sé cuántos Si yo estoy con hombres Que me tratan como una princesa En que me proporciona Una relación en la que Yo me puedo dedicar A las cosas que me gustan Una seguridad Una protección Todo lo que yo valoro En un hombre Pues entonces Podría asumir Que mi valor en el mercado De citas es alto Entonces una mujer O yo más que eso diría Lo que ella está diciendo Es que si ella tiene Como la relación Que ella busca Que se sentiría De cierta forma Como que diría Ok, soy El hombre me trata Como una princesa Eso quiere decir Que soy X Pero yo más que eso Diría Que también es por donde Ella está yendo Lo que a lo mejor No quiere decir Para sonar tan Políticamente correcta No lo está diciendo Porque quiere sonar Más política correcta Perdón Si estás atrayendo Como la Leonardo DiCaprio No es lo mismo Que si estás atrayendo Al que trabaja En el bar de abajo Y guapa Pero los hombres Si estás atrayendo Una supermodelo No es lo mismo Que si estás atrayendo A la que trabaja En el bar de abajo Aunque la que trabaja En el bar de abajo Puede ser muy guapa Pero no va a estar Al mismo nivel De supermodelo Eso ya es como Como de forma Muy dura Muy fría Como lo que estás Atrayendo en el mercado Y a lo otro Es como calidad humana Como estoy atrayendo Gente de este tipo De calidad Yo soy de este tipo De calidad Etcétera Que ha tenido solamente Una relación En la cual Le han maltratado Y le han hecho pequeñita Y el tío Ha sido un mierdas Con ella El valor de esa chica Simplemente porque Su pareja le ha tratado mal En el mercado de citas En el mercado de citas Ella ha elegido como el culo Porque se ha equivocado Eligiendo un hombre Que la trata mal Entonces Hombre no creo que ella Dice a ese tío de mierda Lo voy a elegir Para que me maltrate Hombre le ha faltado Conocerle bien Porque normalmente Estas cosas se ven venir Y estar bien A la hora de elegir Pueden pasar Pueden pasar muchas cosas Sí pueden pasar muchas cosas Yo también he tenido relaciones Las he tenido más Y menos insatisfactorias Ahora te digo una cosa A mí nunca un hombre Me ha puesto la mano encima A mí tampoco Porque se ha ido elegir Pero hay que tener cuidado Porque haya chicas que sí Sí las hay Pero su valor en el mercado de citas Va a depender De que la próxima vez Elijan mejor Sí cuando yo digo Las chicas que trabajan en el bar No lo digo para decir Que no le puede gustar un hombre O sea sin duda Es puramente de atractivo físico Una chica que sea Excesivamente atractiva físicamente Casi siempre No va a trabajar en un bar Va a estar trabajando De algo que explote su belleza O sea no te digo Que en un bar De esto de muy alto calibre Pero estoy hablando Tipo del bar debajo de tu casa Que ponen unos churros O un café ¿Me entiendes? Generalmente no trabajaría Y trabajaría en algo Que explote más su físico Porque la gente se va por ahí Si tienes un físico tan así Y puedes trabajar de modelo Lo vas a utilizar Con alguna excepción Hombre ¿Y por qué? Porque los hombres también valoran eso Es decir Si yo Si él por ejemplo Ha estado con Siete modelos De Victoria's Secret Por ejemplo O con lo que tú valores En una mujer interesante O con siete que tienen Ocho carreras Me da igual La gente que tú valores O que tú admires Si él ha estado con mujeres Que tú admiras como mujer Pues su valor en el mercado Es más alto Si él ha estado con mujeres Que tú dices Son peores o inferiores a mí O fíjate Pues su valor es para ti Será más bajo Vale Yo quiero hacer un pequeño matiz aquí El valor de las mujeres En el mercado Claro Si tú estás con un chico Que todas las modelos Que tuvo Todas las modelos Todas las novias que tuvo Fueron modelos Y yo pongo estos términos Extremos para entender bien El concepto Vas a decir Guau Que hombre Versus si estuvo Con mujeres de 50 Con tres hijos De 300 kilos Vas a decir No es lo mismo Está dictaminado Única y exclusivamente Por los hombres Voy a matizar Mujeres heterosexuales Que quieran Hombres El valor de una mujer En dicho mercado No está dictaminado Por cuántos hombres Quieren acostarse contigo El valor en dicho mercado Está dictaminado Por qué calidad de hombre Está dispuesto A tener una relación contigo En el largo plazo Y yo diría Más allá que eso ¿Quién está dispuesto A estar contigo O sea Seriamente Excesivamente Seriamente No tipo casarse contigo O algo así Porque relaciones Hay muchos hombres Que tienen relaciones Puramente por comodidad Como si Bueno esta chica Quiere estar conmigo Me da intimidad regularmente No tengo más nada ahora Me da igual Que se yo Déjame estar con ella Hay una diferencia entre eso Y ya bueno Quiero estar contigo seriamente Hay una diferencia Porque Por desgracia a las mujeres Lo sabéis de sobra Por eso os dedicáis A lo que os dedicáis A un montón de hombres desesperados Que darían su vida Por pasar 10 minutos Con vosotras Es decir Vosotras el acceso al sexo No lo tenéis complicado ¿Cambió el hombre? Sí ¿Estáis de acuerdo en esto? ¿No? Bien Joder mira Está de acuerdo Le dicen algo Voy a decir otra cosa Estoy recargando Para volver ahora con todo Tienes la pregunta hecha A ver Tengo aquí una cosilla Lo que consideréis Que falla mi discurso ¿Vale? ¿Qué crees que deberían De mejorar los hombres En esta sociedad? Vamos a empezar con Sergio Ah y aparte ¿Qué nota te das tú? Respecto a una pareja Para una pareja Obviamente como no busco una pareja Yo te diría que un cero Porque es que No le voy a aportar nada De lo que busca Buscar exclusividad Buscar a Cariño Y yo eso A una pareja No se lo voy a aportar Porque no es lo que busco Y no Entonces sinceramente Como pareja un cero La realidad Corén Por lo menos honesto Ya chicas Todas sois un cero La chica esta de la izquierda La que está al lado de la gorra Su pelo es exactamente Mi color de pelo natural O sea ahora Con esta luz se ve más oscuro De lo que es Pero mi pelo natural A la que tengo las raíces afuera Es exactamente el color de ella Como un castaño así medio Súper random Pero la veo y digo Ese es mi color ¿Cuál? Ahí está Bueno Me iba a levantar Me iba a levantar de la mesa A ver Sí, estaría bien Si hubiera gente Que quisiera entrar a Twitch De vez en cuando Como de ustedes que ven Creo que hay forma de hacer eso Como que les daría un enlace Y pueden entrar Y podemos Pueden ser parte del stream Y ustedes así dan opiniones Y no están No soy yo sola aquí Nada más opinando Estaría bien Si alguien se apunta Hay matices Pero que no te enfades Tía, tú no puedes pillar Una broma ¿Eh? Pero para que quiera Pasar un buen rato Andrea, vale ¿Qué? Para que quiera pasar un buen rato Un día Vale Venga La pregunta era ¿Qué crees que deberían De mejorar los hombres En esta sociedad? Estamos contigo Venga Lili A ver, yo Apunta aquí A ver, tú hablas de patriarcado Voy a hacer un pequeño matiz Tú hablas de patriarcado Yo diría Y creo que esto va Para ambos géneros Pero especialmente Para los hombres Esperar más de sí mismos Porque Creo que hay muchos hombres Actualmente que Entre el feminismo Y los bajones En testosterona Y qué sé yo La sociedad en general Como que espera Muy poquito de sí mismos Se los nota Como que están ahí Como bueno Imagínate estoy solos No estoy en buena forma No tengo buen trabajo Ese tipo de cosas Y es como Más confianza en ti mismo Ya ni siquiera por las mujeres Sino por ti mismo O sea, eres capaz De mucho más De lo que De lo que estás De lo que tú mismo Esperas de ti mismo Yo creo que sería Sería por ahí No sé si me estoy explicando Como que tengan más fe Tengan más fe En su poder masculino Algo tienes que decir En contra Esto es lo que diría Para los hombres Y las mujeres Que se respetasen más La verdad Y supongo que Lo de los hombres También va por ese camino Que se respetasen más Hombres en el mundo moderno Que por cierto Son las que te están haciendo rica Así que, ojo Sí Que sigan haciéndolo Que Me he sentido muchísimo Más acosada Cuando trabajaba Fuera de OnlyFans Ya sea de camarera O en la óptica O cualquier cosa de esas Me he sentido muchísimo Más acosada Que haciéndolo En OnlyFans Porque al final aquí Soy yo la que está buscando Ese tipo de reacciones Y que les guste Y que ellos me paguen Por el contenido Que yo estoy haciendo Pero Se me ha ido Repíteme ¿Qué crees que deberían De mejorar los hombres? Ah Yo la última pareja Hombre que he tenido La verdad es que Fue maravilloso conmigo Me trató genial Súper respetuoso A día de hoy Tenemos una relación De amistad Súper bonita Entonces Si todos los hombres Son como él Yo para mí Hay pocas cosas Que mejorar Respecto a la sociedad A los hombres Creo que Están asumiendo Muchas cosas Que las mujeres Hemos empezado a hacer Y creo que la cosa Va bien encaminada Yo no Cambiaría ¿Puede ser un poquito Más concreta? Por favor Yo por ejemplo Estoy diciendo Básicamente que Los hombres deberían Mejorar eso Creer más en sí mismos Y eso incluye No ser simps Con este tipo de chicas Pero el caso Es que estas chicas Viven de hombres débiles Directamente Entonces ¿Qué van a decir ellas? Ellas no van a sentarse Aquí a decir Si necesitamos más hombres Que crean en sí mismos Que se respeten Y no nos den dinero Y no sean adictos Al no por Y no estén en casa Todo el tiempo Sin trabajar en sí mismos Ellas no pueden decir eso Porque pierden todo su negocio Ellas viven directamente De estos hombres No salen con estos hombres Pero viven de ellos Cambiaría cosas De hombres en concreto O sea No cambiaría cosas De todos los hombres Hacen esto Al contrario Igual te sientes más valorado Por mí Que te voy a tener En un pedestal Por la forma en que yo amo A una persona Que no se dedica a esto Que sea fría Que sea irrespetuosa Que sea tal Aunque sea una abogada Me da igual Luego igual En tu relación No te da el puesto Que te merece Pero es que eso Es lo que ellas no entienden Sin duda No lo pongo en duda Que muchas de estas chicas Pueden ser buenísimas parejas Que no sé Pueden hacer lo que tú quieras Y a lo mejor En el ámbito íntimo Son superior Qué sé yo Y son femeninas Y no pongo en duda eso Pero la cuestión Es que van a seguir Exhibiendo una cosa Que es muy importante Para los hombres Que es su intimidad Para otros hombres Ya ese arco De exclusividad Está completamente eliminado Y ya como que Puedes tener todo lo demás Pero si no tienes eso Que me cuentas Es como que ahora un hombre Venga conmigo Y me diga Voy a ser el mejor hombre De tu vida Pero en realidad No soy un hombre En realidad soy una mujer Es como Ok Puede ser todo lo bueno Que tú quieras Pero ya te falta Lo principal Para empezar Si no eres capaz De brindar algo tan esencial Para los hombres Como es la exclusividad Por lo menos Para los que quieren Una relación seria ¿Qué más da todo lo demás Que aportes? Si tú no eres un hombre Para empezar Eres una mujer No sé si es buena analogía Pero qué más da todo lo que aportes Para una relación conmigo Diría Que yo quiero un hombre No quiero Yo quiero una chica exclusiva En el caso de ellos Vale Voy a entrar luego En eso Lo voy a responder luego Continuamos con Antti A mí no me gusta generalizar La verdad Mi gemela De pelo castaño Vale Entonces No diría que cambiaría Algo de todos los hombres Porque creo que cada hombre Es diferente Tiene su personalidad Sus valores Sus padres Le inculcaron a cada hombre Pues lo que le haya inculcado Entonces pues Depende de cada hombre No te puedo decir Cambiaría esto de los hombres Porque cada hombre es diferente Entonces eso es lo que creo Vale Respuesta Súper básica Obviamente Yo no soporto Te lo juro Hay pocas cosas Que me llevan la sangre Pero me vuelve loca Cuando la gente da respuestas así Claramente O sea ¿Qué cosa más Evidente En el mundo Que todos los hombres Son diferentes Que todas las mujeres Son diferentes Hasta cierto punto Porque compartimos Muchas más cosas A los que nos gusta admitir No somos tan únicos Como nos gusta admitir Pero qué cosa más obvia Que es Todos los hombres Son diferentes Todas las mujeres Es como una respuesta vaga Súper vago Como no quieres mojarte Ni un poquito No quieres arriesgarte Un poquito Pues yo cambiaría Que están bastante Fui asesino en serie Y maté a doscientas gente Pero seré muy buen esposo Es como ¿Qué me cuentas? Soy modelo OnlyFans Pero te amarelo Mariconados Y que aceptan cualquier cosa Respecto a una mujer Y que se ha Irene Montero Diciendo lo que sale de la polla Y lo acentan todos Y estamos hoy en día Viviendo situaciones Como legalmente Que estamos en una inferioridad Que flipas Gracias a cuatro gilipollas Que aceptan cualquier cosa Que diga una mujer Solo para tenerla contenta O sea Tú abogas Ahí está conmigo en el discurso Que la masculinidad tradicional De pelear por los derechos de uno Vuelva Sí, un poco Pues yo también, ¿eh? De verdad, de verdad Que no os gustan los hombres femeninos En el fondo ¿No os dais cuenta que, eh? ¿A ti te gustan los hombres femeninos? Sí Que son quienes te lloren Y te digan No, yo mi jefe me ha echado Bueno, el que va a decir Uno vive de ellos Y dos dice que es bisexual Entonces Y bueno También el tipo de hombres Ponte a pensar El tipo de hombres Que van a estar así con chicas Que no te dan esa cosa tan esencial No creo que sean directamente Los más masculinos Van a ser los que aguanten cualquier cosa A mí me gustan los hombres Llorones, ¿no? No, hombre Que no son No sé Que no son heterobásicos Que no tienen la masculinidad frágil Y que, pues sí Una pregunta ¿A ti te gustan los hombres Que no son heterobásicos Y que no son masculinos Como dice ella ¿Masculinidad frágil? ¿O es que tú no le gustas A los hombres que son Heterobásicos y masculinos? Y por eso tienes que decir Con un poco de disonancia cognitiva No, es que no me gustan esos hombres ¿O es que simplemente No eres capaz de atraerlos? Generalmente Porque la mayoría No van a querer involucrarse En una relación con alguien así ¿Cuál de las dos será? ¿Crees que yo tengo La masculinidad frágil? Yo creo que sí ¿A qué te refieres con eso? Es mi opinión No, no, no Pero que da igual Si no te estoy atacando Yo voy a atacar el argumento La masculinidad frágil Vale, ¿qué es la masculinidad frágil? Pues a que creo que No vas a salir de tus patrones Por lo que la sociedad dicta Y por lo que te han hecho creer a ti Y te han inculcado desde pequeño Y eres incapaz de salir de eso Y ver si realmente te gusta O no te gusta ¿Qué tiene eso de frágil? Pues que no eres capaz De salir de tu zona de confort Para ver si realmente Es algo que te gusta o no te gusta Es irme con una mujer Que esté más rellena Que un pavo de Navidad ¿Perdón? Lo que acabo de decir Lo que acabo de decir O sea, salir de mi zona de confort Para ti es que explore ¿Qué explore qué? Que me metan cosas por el culo O sea, es que no entiendo muy bien ¿Qué es masculinidad frágil? Quiero que me defináis eso Cuando tienes que llamar a una mujer Así Decirle que tiene que quedarse Como un esto relleno Para mí eso Que tengas que atacar así A una mujer Para argumentar algo No te atacaba a ti Ya me parece bastante frágil No, a una mujer en general Ya me parece bastante frágil A ver Masculinidad frágil No ha sido capaz de desarrollármelo bien Es decir Para mí la masculinidad frágil Es la masculinidad moderna Que están intentando instaurarnos En la cual el hombre Por complacer al sexo opuesto Va a decir o hacer Cualquier tipo de cosa Única y exclusivamente Para no molestaros y ofenderos Eso es lo realmente débil Eso es lo realmente frágil Lo realmente complicado Es ponerse en contra De toda la sociedad Que hoy en día está promoviendo Absolutamente todos los valores Contrarios a los que yo predico aquí Y yo no entiendo Cómo puedes correlacionar Mi discurso con fragilidad Cuando realmente es complicado Hacer lo que hago Y hay que estar muy seguro De uno mismo Para hacerlo Lo que no entiendo Es cómo tú has intentado O intentas casar esos dos términos O sea La masculinidad tradicional Es masculinidad frágil No No he dicho eso Tú por ejemplo Yo diciendo la masculinidad tradicional Entonces al decir Que mi masculinidad es frágil Estás diciendo que la masculinidad tradicional Que no me interesa Ya y qué Porque no te interese ¿Por qué me tiene que interesar? ¿Por qué me tiene que interesar? No tiene por qué interesarte Pero ¿Por qué te incomoda? No me incomoda Me voy Le sobra Es que me sobra A mí yo quiero estar contigo Pero dos chochos no Es un hombre A ver soy un hombre Si me pones diez chochos Oye ojo chavales No voy a ir aquí de moralista No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Todo el mundo ha fantaseado Con hacérselo con dos mujeres a la vez Ahora bien Con dos manines Es distinto Cambia la cosa No es lo mismo Tener cuatro tetas y dos tal Que tener Lo mismo Pero compartido con otro Con otra espada láser Es que no mola Depende Hay gente que sí que le gusta Hay gente Y lo respeto Y lo respeto Ojo que cada quien haga lo que le dé la gana Es que yo lo respeto Pero ¿Por qué tú me atacas a mí? Por no querer una espada láser Al lado mío con masculinidad frágil Lo que te espero Yo no he dicho que tú seas un pavo Yo no he dicho que tú seas un pavo relleno Yo no he dicho que tú seas un pavo de relleno Por favor Que las mujeres como yo somos pavos relleno Yo no he dicho eso tampoco He dicho yo eso, mensaje No ¿Eh? Por lo menos se lo toma con gracia Bueno No, no No dijo que haya sido tú No No Pero con valer He dicho He dicho He dicho Que una mujer que se ha acostado Con un X número de personas ¿Vale? ¿Por qué no puedo tener un pavo? ¿Y qué es un hombre cuando se ha acostado? ¿Eh? Con un ¿Qué? ¿Qué es un hombre? ¿Cuándo se ha acostado con muchas mujeres? ¿Qué es? Un jabalí Un G Un G Por la dificultad que requiere O sea, nos guste o no Yo no soy de ese tipo de gente Que dice Soy hombre, sean promiscu Ustedes lo saben Pero es que sin duda Un hombre que ha traído Que ha conseguido Obtener intimidad de muchas mujeres Es una cosa tan difícil Generalmente Que denota que tiene ciertos atributos Pueden ser diferentes cosas No estoy hablando de la gente que paga Estoy hablando de la gente que lo han hecho Como consecuencia de su carisma De lo que sea que lo haya hecho Si denota, dice esta persona O sea, sabe cómo hablar con las chicas ¿No? Y no todo el mundo consigue eso Es como una mujer que de repente Obtiene, no sé Diez mil hombres Que le proponen matrimonio Sin ni siquiera haber estado Con ninguno de ellos O sea, simplemente su carisma Su feminidad Lo que sea Obviamente estos son casos Que no suceden ¿No? Pero diez hombres van Y se le ponen de rodillas Dirías Wow, esta mujer sabe Lo que está haciendo ¿No? Algo tendría que estar haciendo Gansler Sí Un Un rey Socialmente hablando Vamos a hablar claro Socialmente hablando Un hombre que se ha acostado Con muchas mujeres Las mujeres hasta lo ponéis Un hombre que es virgo Es la realidad Es la realidad Inconsistemente virgo Me gusta eso Sí, a mí me decís vosotras Que se os presenta un tío En una cita Y te dice Soy virgen Guau, chaval Me largo de aquí corriendo También se me presenta una mujer Ojo, para que os deis cuenta De la diferenciación Chicas Sois vosotras las culpables De la diferenciación De la sexualidad masculina Y femenina Sois vosotras Porque a vosotras Se os planta un virgo Y os vais corriendo A nosotros se nos presenta Una chica que tenga poca experiencia Y decimos Hostias, esta puede ser una buena Puede ser Bueno, podrías decir lo mismo También no puedes culpar a las chicas Podrías decir lo mismo Es la culpa de los hombres Que ellos Vengan a una promiscua Y salgan corriendo Para algo serio Podrías decir lo mismo No es culpa de nadie Es simplemente el instinto Porque solo piensas Que hay gente que lo pasan por encima Y dicen No, no me interesa tanto Es distinto Y hay gente que se lo toma más en serio ¿Qué piensas, bro? Vale, pero una persona Que sí quiere encontrar una familia A esa mujer le da una oportunidad Por encima de la que te llegue Y te dice Guau, pues yo he estado con 150 Y yo no sé qué Y yo no sé cuánto Yo creo que estamos todos de acuerdo La exclusividad es valorada por los hombres En cambio la experiencia Es valorada por las mujeres Totalmente